Bueno, no, son 119 años de vida de esta joven ciudad que ha dado tantas posibilidades y oportunidades y yo quiero destacar esta idea que tuvieron Pechi y Mariano, Mariano y Pechi, porque hay alguien que la sembró y alguien que la continuó. Así que, para ellos dos, gracias. Muchísimas gracias. Y felicitaciones por haber organizado durante 10 ediciones esta fiesta, Siete Pechi y esta es la tercera de Mariano. No pudimos en aquella oportunidad organizarla por la pandemia. Estoy convencido que esto va a tener la continuidad de Mariano y Roro. Y en la canción de la memoria hay algo que no se construye por bien y futuro derribando derechos. A esa canción, en aquel tiempo, ojalá no hubiese tenido que hacer todo ese reconto de una historia que es real. Todo lo que dice la canción pasó. Y hay ese gran capital que tiene la provincia del país, que es las juventudes. Por ahí tuvieron la gracia de Dios de no tener que vivir esos momentos. Y traerle a la memoria, en la canción de León Gioco, es sembrar, rescatando, rescatando, teniendo memoria de lo malo que pasó en la historia para que nunca más vuelva a pasar. Eso también es rescatar la historia. Memoria, justicia y verdad y nunca más. Por eso desde aquí también hacemos votos y pedimos que acabe la guerra. Hay una guerra en este momento. Y que no se construye por venir y futuros ni derribando derechos, ni bombardeando derechos y matando gente. Sino con un diálogo en el cual una y otra vez hay que sentarse, hay que hablar, hay que dialogar para poder conectar la Universidad de los Haceres, la calle, con la de los saberes. Que en esa canción y en estos libros nos marcan el camino. Son 10.000 personas que van a pasar en estos 10 días. Entrada libre y gratuita, ¿en qué hora yo? De 14 a 20 horas, a 22 de 2. De 14 a 22 horas, entrada libre y gratuita, los estamos esperando. Muchísimas gracias a las librerías, a las bibliotecas, a los escritores, a los productores, a todos los que se pusieron al frente y que ven a visibilizar esto que representa nuestra identidad, nuestra cultura, local, patagónica y nacional, con cada uno de los escritores. Muchísimas gracias también porque hay que rescatarlo. Cuando alguna vez, algún espacio sintió que no estaba teniendo la puerta abierta, Pino lo manifestó y se le abrió la puerta y podemos construir agenda juntos. El 17% de la población electoral vota por primera vez. Entre el 50 y el 60% de la población electoral no son hijos de la dictadura ni de todo lo que cantaste y escribió y cantó por primera vez León Gieco. Por eso trabajamos, por eso consensuamos, por eso laburamos. Porque en 40 años de democracia, gracias a la lucha, al trabajo, a la defensa de derechos, hay un montón de jóvenes, niños y niñas, chicos y chicas, que no tuvieron que vivir ninguna de las atrocidades que canta León Gieco y que nos enseñó, que muchas veces inclusive se visibilizaron y se transparentaron cuando estaban ocultas y clandestinas. Muchas gracias y buena feria. A invitar a acercarse, a realizar el corte de cinta para darle inauguración a la décima edición de la Feria Internacional del Libro, Marcelo Martín Bervén. ¿Estamos listos? ¿Hacemos una cuenta? Uno, dos, tres. Muchas gracias a quienes nos acompañaron aquí en esta inauguración a disfrutar de estos días de nuestra Feria de Catorce y nos acompañan aquí en la Feria Internacional del Libro ¡Gracias!